¡Hola! Hoy es martes Y voy a hacer el intento de grabar No sé lo que va a salir, la verdad, porque no sé lo que vamos a hacer Y es que como estamos en Semana Santa, mi pareja no libra Normalmente suele librar martes, miércoles, depende Pero esta semana, esta semana Santa tienen demasiado trabajo y no va a librar de momento Y nada, eso, tengo que poner a cargar la cámara Así que luego ya dentro de un ratito os veo Pero era para contaros eso, que voy a grabar Que veo que hoy no me da para mucho, pues lo junto con un poquito de mañana y así ¿Vale? Vamos a hacerlo así porque si no, no me va a dar para vídeos tan largos Así que luego nos vemos Bueno, pues ya hemos acabado de comer y todo Tengo por aquí la chiquituja Y es que mirad como me tiene el sofá, o sea, me tiene sacado lo que es la cama del sofá Pero sin subirla para arriba Tiene por ahí el oso, una revista, la manta, la mini Por ahí tiene la muñeca, todos los cojines tirados, los leggings, todo, todo tirado Y bueno, acabamos de comer, bueno, yo todavía tengo aquí un trozo de pan Y nada, os iba a contar Tengo que buscar un rellenador de cejas Porque últimamente estoy notando de mirar ¿Veis? Tengo ahí una pequeña calva Y tengo que mirar a ver alguno que me convenzca Y que sea asequible, claro ¿Qué, hija? Esto ¿Eso? ¿Estás con el globo? ¿Estás con el globo? Bueno, pues eso Que hoy saldremos esta tarde un ratito Si no llueve, como ayer Porque ayer íbamos a haber salido Y nos empezó a llover Así que nos quedamos en casa Y bueno, eso Y luego por la noche No sé si vamos a salir a ver Una precisión Porque a mí me gusta salir a verlas ¿Quieres pan? Pues cógete el pan Es que la tengo aquí ¿Quieres decir hola? Sí Pues di hola Di hola Di hola Pues eso Saldremos a ver A lo mejor una procesión Depende porque Es a las nueve y media Y como la niña come Se hacen a las nueve Luego no Acaba de cenar Y esas cosas Pues no sé No sé si nos va a dar tiempo ¿Tú quieres ir a ver los tambores? Nayara ¿Quieres ir a ver los tambores? Sí Ella dice que sí Bueno Me he puesto hoy un chándal Ahora os lo enseño Esperad Bueno pues como vais Tengo una sudadera Y si me deja mi hija Os enseño el resto Tengo unos pantalones de chándal De Lefty Sí Creo que son los que os enseñé En el haul de prima Y bueno Son de estos Y tengo las Nike Negras completas Y nada Eso Ay como podéis ver Ya no tengo aquí atrás El cachivache Del carro Ya lo he guardado Pero ahora Tengo Ahora tengo Todos estos trastos aquí Tengo un montón de juguetes Porque le he sacado todos los juguetes Tengo por ahí Todos los peluches Y todo Así que No sé Mira que peluche me ha quedado De haberme deshecho las trenzas Aquí está guay Está guay Te gusta a ti hija Y bueno pues nada Eso Ahora vamos a ver Es que no sé si dormirla la siesta Porque últimamente Le cuesta luego mucho dormir por la noche Si duerme Mucha siesta Y ella es que si se duerme Es de las que se quedan Dos horas dormidas Por lo menos Excepto el día Que tenemos que ir a algún sitio Así que se despierta Que duerme Pues como una hora O así Pero si no Ya os digo que Si no luego Es que duerme muy mal por la noche De hecho Ayer mismo Se quedó dormida la siesta ¿Qué hora era? Pues casi las 4 de la tarde Pero se despertó Casi a las 6 de la tarde Y luego por la noche Hasta la 1 de la mañana A una menos cuarto Cosa así No se quedó dormida O sea que Para que veáis Tengo que ir quitándole la siesta Y Os tengo una noticia Una super mega noticia Nena Ven ¿Quieres decirles una cosa? ¿No quieres decírselo tú? No Y es que ¿Sabéis lo que? Ya no usamos tete Se llevó el tete Se lo llevó una pipí Una paloma Y ya llevamos 4 5 5 5 5 días ya sin chupete Ni para dormir Ni para la siesta Ni para nada Nada Se lo llevó la paloma Y como no lo ha vuelto a traer Pues no Ya no hay tete ¿A que no nena? ¿Les quieres enseñar la rana? Mira Me enseña la rana Aquí Mira Mira ¡Ay que bonita la rana! Bueno Pues luego seguimos hablando Si salimos un ratito ¿Vale? ¿Vamos a salir al parque? Vale Hola Iker ¿Qué estás haciendo? Hola Vichy Hola eh guapa Iker Tú estás ahí muy entretenido ¿Verdad? Mira que dos ¿Qué juego es? Uno que tiene mi niña ¿No? Hija Enséñale ¿Cómo va? Si así no es Que tienes que ir haciendo eso ¿Qué le traes? Anda No es la misma No No sé Tú sabrás Que tú estás jugando Dime la patita Nena Diles que te ha pasado antes Que te has hecho una pupa Te has dado con el sofá Y te has hecho pupa A ver cómo le haces al baba A ver A ver Dale un besito Hola eh Y que deberías limpiar esas gafas ¿Tú ves por ahí? Pues están llenas de mierda Toma ahí Buen provecho Hija Decir adiós Decir adiós Decir adiós Adiós nena Y adiós tú Ella tampoco quiere Aquí nadie quiere decir adiós No Lo tengo que llevar Vamos No Pero vamos Pero bueno Esto Esto Le llevas tú el casco al tío ¿Eh? Amor Pues estamos aquí ya en casa Se está bañando la niña Estás en el agua ya que chis Bueno Esperad Está ahí en el agua No enseño mal Porque claro Está desnudina Pues ya está ahí en el agua A ver cómo salpicas Salpica ve Y ahora estábamos buscando una rana Para meterla en el agua La rana que os he enseñado antes Para meterla en el agua Y no está Que no ¿Dónde está? No sabemos dónde la ha dejado ¿Dónde le has dejado mi amor? Niño ¿Se la han llevado los niños? Sí No No Si cuando hemos salido de casa no las llevabas ¿Dónde las has dejado? ¿Se la han comido o quién? Niño ¿Se la han comido los niños? ¿Se la han comido los niños? Dice ¿Se la han comido? Sí Los niños Pues qué malos O han sido las pipis Igual que el tete ¿Eh? ¿Eh? Bueno Pues nada Luego Ahora cenaremos Después de bañarla Como siempre Cenaremos Ay El tirante Y no sé si saldremos a la profesión Un ratino Porque A mí Como siempre Todos los años Lo mismo Ah por cierto Ya me he comprado Lo de las cejas Para rellenar las cejas Es A ver Es este De L'Oreal En el tono 106 A ver No se enfoca Porque es muy pequeñito Bueno Pero es el más oscuro que hay Y viene con pincelito Esa Viene con su pincelito Y es como en gel Y me ha costado 10,95 Es marrón Pero es el marrón más oscuro que hay Y me lo he probado aquí Ahí Y No se aprecia mucho la diferencia De De que sea marrón Así que luego ya Me haré las cejas Porque Tengo que hacer ya Y Y probaremos a ver Que tal queda ¿Qué haces Hachi? ¿Te quieres salir ya? No Sí No Pues eso Que no se quiere salir ¿No te quieres salir del agua? No Bueno pues mirad Me acabo de hacer las cejas Y no queda mal Se disimula bastante bien Tanto de lejos Como de cerca O sea O sea Mirad Queda bastante bien La verdad Me ha gustado Es poco caro Pero bueno A ver ¿Qué vamos a pedir Que vamos a pedir O sea Trae bastante cantidad Trae 3 gramos Trae bastante cantidad Así que Va a durar Es muy cremoso ¿Vale? Es un gel muy cremoso Mirad ¿Veis? Es un gel muy cremoso No Tú no Tú no te puedes pintar Con esto Y Pues trae aquí Su pincelino Como ya os he dicho antes Y se aplica bien Con este gel Con este pincel Se aplica bastante bien Así que De momento Lo recomiendo Mirad ¿Veis? No parece nada Que estén Maquilladas Simplemente Las he rellenado así Un poquito Las dos Las he rellenado Las dos Y bastante bien Y nada Yo de maquillaje Tengo poquita cosa Tengo lo básico Aunque debería tener más Pero tengo lo básico ¿Sí hija? Bueno Pues eso Que solo quería enseñaros eso Ah Y otra cosa Os quería enseñar Es Mirad Es Esta colonia De Sara La cogí otro día Se me olvidó Se me olvidó Enseñárosla ¿Huele? Huele de bien Trae 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 ¿Qué? Que cierre Huele de bien Es de las que valen Es de las que valen 9,95 Mirad O sea Y tiene El Lo que es el frasquito Es un color Precioso Precioso El nombre es este Lilypads Y huele Súper Súper rico Huele No sé Me encanta La estoy usando bastante Desde que la he comprado Bueno pues eso Que solo quería enseñar eso ¡Gracias! Bueno, pues acabamos de llegar a casa Ya le he puesto el pijama a la niña y todo eso Y la voy a preparar la cuna Y nada, ya la voy a echar porque ya es tarde Aunque se quedará dormida a las tantas como siempre ¿Vienes? Sí Y nada, no sé cómo habrá quedado hoy al final el vídeo Si muy largo o corto o como Yo creo que ha quedado más o menos como todos los que llevo haciendo últimamente Así que yo creo que no lo voy a juntar con los de mañana Aunque luego a la hora de editar Pues ya veré a ver cómo A ver cómo queda ¡Que te coja! Ven Aquí tengo a mi bichita A mi bichita Que mi amor ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Quieres decir adiós? Sí Pues venga Y adiós Adiós ¿Cuántos se tienen que suscribir? Muchos ¿Cuatro? No, muchos, 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 muchos ¿Y qué tienen que hacer si les ha gustado? Darle Al Mira, así Dobla las manos Así A un puño El puño y el dedito gordo para arriba Darle al Dale al me gusta Y suscribiros Aquí abajito Creo que por aquí O por aquí O por aquí O no sé Y darle a la campanita Para que os avise de cuando subo vídeos Aunque Normalmente Lo subo Martes Y jueves Acordaros Martes y jueves Pero no obstante Habrá días a lo mejor Que se me escape alguno Y que os cuelgue alguno más Así que darle a la campanita Para que esté Para que os Os salte el aviso De que he subido vídeo ¿Vale? Bueno pues Nos vemos en el próximo